Fuego, manténlo bendito, fuego, no lo necesito para que grita, fuego, manténlo bendito, fuego, no lo necesito para que grita, fuego, manténlo bendito, fuego, no lo necesito para que grita, fuego. Bueno, estamos presentando nuestro último disco que se llama Elegancia Tropical, es más que todo eso, bueno, un nuevo show que hemos ido tocando a lo largo del año. Bueno, hemos estado en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en África, entonces ese show es el que vamos a mostrar ahorita, que son canciones, no exactamente nuevas, pero es como un nuevo show. Hay como toda una mezcla de lo que es un país, de un país muy rico culturalmente, como Colombia, que tiene todo, tiene una amalgama de música muy fuerte, muy importante, que está teniendo ahorita un gran momento en Latinoamérica y en el mundo. Entonces yo creo que es eso, como la combinación de lo afro, de lo indígena, del blanco, como de todas esas razas, se ve en nuestra música reflejada. Creo que tiene un poco de cada cosa que la gente se puede sentir identificado, ya sea en Argentina, ya sea en Europa, ya sea, no sé, en cualquier parte del mundo, en Asia. Creo que tiene un ritmo muy cadente, cumbiamero, que la gente es fácil para bailar, para entender, entonces como que puede quedar en diferentes escenarios y en diferentes sitios sin necesidad de entender el idioma, creo que la gente puede entender la música. Cuando nosotros empezamos a viajar hace unos seis años, tú decías Colombia y era drogas, era peligro, era no sé qué, y ahorita viajas y es música, la gente ya está reconociendo a los países por otra cosa. Entonces creo que es todo como que va unido, como que ha ido despertando cierta conciencia entre los gobiernos, entre los artistas, entre la gente. Obviamente falta mucho todavía, todavía hay mucho por qué pasar y van a haber procesos fuertes, pero creo que hay ya por lo menos una intención de unirnos cada vez más. El rock es más como una energía y como una potencia que se expresa en tarima, independiente del tipo de música que sea, tú a veces ves DJs o actos electrónicos que son súper rockeros o viceversa, entonces pienso yo que es un sentimiento que nunca va a morir y Latinoamérica en la manera de hacerlo y en la manera de expresar ese sentimiento que tiene que ver con la fuerza que tenemos nosotros como continente y como todo lo que traemos de nuestros ancestros y nuestro pasado, expresa unas nuevas maneras que pueden ser muy rockeras, pero a una manera latina, ¿no? Entonces eso es muy fresco a los ojos de Estados Unidos y Europa que han sido los que han mandado un poco la tendencia con ese tipo de música. Pienso yo que lo que más nos influencia es como esa esencia africana que hay en la música colombiana y que hay en nuestra música, que es lo que marca un poco la tendencia bailable de esta música y que influencia la música bailable de todo el mundo, desde la música electrónica hasta la música más autóctona y folclórica, pero es esa raíz que está muy íntimamente ligada con el baile y con la expresión del cuerpo a través de los sonidos. Gracias. Gracias.